¿Recuerdas cuál fue ese primer cassette, CD que compraste y cuánto te costó? Mira, el primer CD que tuve fue el de Michael Jackson. Ese que se abría una carátula y me lo regalaron, así que no sé cuánto costó, pero me encantaba porque estaba muy bien presentado y bueno, y además era un gran disco. Y en ese momento que te regalan ese disco, ¿era algo que soñabas? ¿Era lo que se estaba escuchando en ese momento o simplemente llegó a ti y descubriste a ese gran artista? Mira, tenía 12 años y fue como descubrir un mundo nuevo porque, bueno, no tenía mucha idea de la música, más allá de los discos, los CDs que tenía mi papá o los cassettes y el EP que tenía mi mamá. Así que bueno, que llegara un disco que era mío y además de esa magnitud porque era, no sé si lo tiene visualmente, pero era un disco que tenía una carátula negra, se abría y era como un libro. Entonces era espectacular, no solamente el diseño, sino bueno, después la música que conocí adentro. ¿Y qué se escuchaba en tu casa por aquel momento? Tenías 12 años cuando te regalan ese disco de Michael Jackson, pero ¿qué escuchaban en tu casa? Mira, se escuchaba mucho música de baladas y boleros de esa época, o sea, José, José. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Juan Gabriel. Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrazame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra tiene. Pero mi papá también tenía discos de Queen, por ejemplo. Entonces fue cuando me adentré un poco más en el rock pop, que es hoy como mi género favorito. Milena, y justamente cuando en tu casa se escuchaban esas, quizás, músicas de boleros, esa música romántica, ¿ya coqueteabas con esos gustos o era algo que tú decías, apáguenme esto ya? Bueno, cuando se volvía muy repetitivo el tema de Julio Iglesias y todo eso, como que quería que ya pusieran otra cosa. Pero como te acostumbras a escuchar esa música y no otro tipo de música, bueno, te termina gustando. Ya hoy, por ejemplo, disfruto esos temas que aparecen de repente en la radio y los disfruto. Comenzábamos esta memoria con ese disco de Michael Jackson, que creo que te refieres a Dangerous, pero no lo tengo muy claro, tengo que googlear, pero me parece que es ese. Ya cuando llegas a la adolescencia, que empiezan quizás a sonar otras cosas en la radio o para ir a las fiestas, ¿qué música te recuerda a esos momentos de adolescencia y de fiestas? No, lo que más me gusta y que me recuerda a esa época cuando vivía en Caracas, a las fiestas de 15 años y todo eso, era el merengue, el merengue ese viejo de los 80, de los 90. La salsa también, me recuerda muchísimo eso. Y después cosas como, no sé, la factoría. El meneíto. Y esas canciones que, bueno, eran muy típicas de la generación cuando yo tenía 15 años. La factoría, imagínate, Milena Jimón es nuestra invitada hoy en esta memoria musical. Y si bien tienes, por supuesto, los recuerdos de 15 años de esas fiestas hasta quizás el amanecer, si te daban permiso, ¿cuál ha sido quizás esos artistas a los que les ha seguido la pista en un concierto? ¿Recuerdas tu primer concierto y justamente si esa entrada costó algo que significara mucho para ti? Sí, justamente hace unos días estaba hablando de eso, ¿no? Roxette fue mi primer concierto en el poliedro, además. Me llegó la entrada a mi casa por el correo y creo que costó 50 bolívares. Bueno, ya ni me acuerdo porque imagínate, cambiaron tanto los ceros y la moneda que no recuerdo. Pero me había costado y lo había reunido, yo tenía como 16 años, 15 años, algo así. Así que, bueno, imagínate que para mí haber ido a ver a Roxette, que me encantaban muchas canciones, tenía 16 años creo cuando fui al poliedro y fue como maravilloso. Decías que habías reunido para ese concierto a los 16 años. ¿Cuánto costó reunir? ¿Qué fue? ¿Dejar de desayunar? ¿O te completaron el dinero? ¿Qué recuerdas justamente de esa Caracas y de esa economía venezolana que te permitió ver a Roxette en el poliedro? Bueno, eran regalos. Generalmente eran todos regalos o de la familia o de Navidad. Sí, ahí mi hija está haciendo también, cantando sus canciones, sus últimos éxitos. Tiene un año. Pero bueno, no, fue ahorro. A mí siempre desde chiquita me gustó cuando me regalaban dinero meterle una alcancía. De hecho, abrí una cuenta en el Banco Consolidado, ella así se llamaba. Y bueno, imagínate que siempre fui muy ahorrativa en ese sentido y creo que eso me permitió ser hoy ordenada en mi economía. Viviendo ahora justamente en Buenos Aires, que es una gran plaza para los conciertos. ¿Qué cosas te han maravillado justamente o qué presentaciones a las que hayas podido ir? Porque entendemos que con tu labor de madre y también de presentadora al mismo tiempo será difícil poder asistir a todas las citas que hay en Buenos Aires. Mira, acá hay un montón de artistas que han venido, que son maravillosos. Tuve la oportunidad de estar en, por ejemplo, Guns N' Roses. Cuando se volvieron a juntar, cuando se juntó Slash con Axel de vuelta en la gira que hicieron acá, bueno, estuve presente ahí en la cancha de River Plate. Y uno de los conciertos más increíbles que vi por la puesta en escena y, bueno, música en ese momento quizás no tenía tantos discos, fue el de Coldplay. A nivel de escenografía y de diseño fue una cosa espectacular, pero bueno, ha sido una plaza muy maravillosa esta de Buenos Aires porque vienen muchísimos artistas. Milena Jimón es nuestra invitada hoy en esta memoria musical que nos está llevando a recorrer justamente no solo sus gustos, sino toda esa música que la ha acompañado durante su trayectoria. Milena, si nos vamos a los tiempos en los que jugaba fútbol en la Universidad Católica Andrés Bello, ¿hay música que te lleve a esos momentos o había una canción prácticamente quizás que agrupara a toda la oncena de muchachas con las que compartías? Sí, hay canciones que marcaban un momento. Por ejemplo, hay una canción que no me acuerdo si era Omar Enrique o algo que se llamaba Carolina. Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Papán, papán, era un merengue y esa canción se tocaba mucho en ese momento dentro del vestuario, entonces como que lo disfrutábamos y cuando la escucho, que es muy esporádicamente, me recuerdo esa linda época que fue el fútbol en la Católica. Creo que es de Eddie Herrera, Carolina. Eddie Herrera, puede ser. Sí, no, yo soy malísima con los nombres de los artistas. Me sé muchas canciones, pero no identifico a los artistas. Y justamente, Milena, ¿cómo fue para una mujer estar en ese tema del fútbol, sobre todo en tiempos en los que quizás no estábamos tan abiertos como en este momento, con esa gran generación que fue la de Deina Castellanos, que han conquistado grandes plazas? Para ti, ¿qué significó ser futbolista en otros tiempos? Mira, la verdad que nosotros entendemos que fuimos como esa primera generación que sacó una liga femenina, o sea, la federación inauguró una liga femenina, entonces como que fuimos esa primera camada de jugadoras que permitió la visualización del fútbol femenino y ha sido maravilloso para mí, porque eso me ha dado la experiencia de lo que tengo hoy a hoy como profesional, ¿no? Entonces, bueno, nada, para mí ha sido fantástico haber ingresado en el fútbol, haber sido futbolista, haber sido hincha y ahora siendo periodista. Y Milena, justamente esa primera camada, como dices tú, que pudieron haber sido tú y tus compañeras en el mundo del fútbol femenino, al día de hoy, por ejemplo, ¿tú sigues entrenando aunque sea para esparcimiento, más allá de las labores de madre que entiendo son súper complicadas y que quizás te limitarán el tiempo? ¿Sigues intentando en las canchas? Sí, sí, obviamente, aquí no como entrenaba en ese momento, que era casi todos los días y dos horas, pero la verdad que uno trata de mantenerse por lo menos por la salud mental, ¿no? Entrenar algunas cosas, fútbol, les juego a veces los lunes con amigos, varones, así que bueno, pero es fútbol cinco, no es lo mismo. ¿Y hay alguna música que te lleve justamente a esos campos, algo que pongas para entrenar, alguna lista de reproducción? Ahora lo que tengo que poner es la de Rocky, porque uno necesita más motivación que nunca, con dos hijos, sin dormir a la noche, con unos kilos de más. Creo que necesitas más que un derechazo de Rocky para levantarte de la cama, ¿no? Y justamente, Milena, teniendo esas labores de madre, ¿hay música que te hayan ya regalado a tus hijos? ¿Hay esos temas quizás infantiles que sean parte de tu día a día, o más bien los conscientes con tu música? Sí, mira, a mí la verdad es que la música infantil me pone loca, entonces yo lo que trato es de ponerle música mía, y por ejemplo, ahora en Navidad, una de las cosas que hago es ponerle gaitas. Es que mi gaita, es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. Es una música muy típica nuestra, y aquí en Argentina no se conoce, entonces él, mi hijo más grande, como que le encanta la gaita y le encantan los villancicos, entonces es lo que trato ahora que viene la Navidad, cuando vamos a algún lado. Y más allá de la gaita, ¿hay música que quizás te lleve a Venezuela en esos momentos de añoranza que quizás te han podido golpear en algún momento en Buenos Aires? Bueno, como te comenté, cada vez que escucho algún bolero o alguna balada en la radio, me da muchísima nostalgia, porque es la música que escuchaba allá, con mi familia, con mis tíos, entonces siempre, todo lo que es Julio Iglesias, Armando Banzanero, no sé, José Luis Perales. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Gaviota. Esa música de antaño, pero son boleros y baladas clásicas, todo eso siempre se me hago el guarapo, porque me recuerda mucho mi infancia y todo lo que viví ahí. ¿Algún artista o banda que sea una tarea pendiente de ver? Para ver, los Rolling Stones. O sea, Rolling Stones más Argentina, creo que es lo máximo para un artista, o sea, de hecho, Coldplay vino y se hizo un tatuaje acá de las 10 presentaciones que tuvo Chris Martin, y estaba muy agradecido por el público argentino, los Rolling Stones aman esta plaza, así que bueno, es mi deuda pendiente ir a ver a un concierto de los Rolling Stones. Y esperemos tener niñera entonces para ese momento. O los llevo, porque a mi hijo le gusta la música, así que por ahí al grande los llevo, a la chiquita me hace de barra brava y seguramente que le va a gustar, no sé, el reggaetón o cualquier otra cosa distinta a lo que me guste. Milena, ya para cerrar, ¿alguna canción que quizás pueda ser representativa de tu vida, esa canción a la que recurras en momentos o de tristeza o de máxima alegría? ¿Un tema especial para cerrar esta entrevista? Mira, la verdad que quedarme con uno como tal, te diría que tengo muchísimas, pero gracias a nada. Me gusta muchísimo, acá el rock argentino suena mucho, entonces ahora están todas estas canciones sonando, tipo la de Calamaro. La de Rodrigo, de Diego Maradona, o sea, imagínate que hoy es puro, tiene todo que ver alrededor del fútbol, porque acá hasta máquinas de cemento, por ejemplo, las máquinas de cemento tienen la barneada argentina, vamos a Argentina, estamos todos como en un momento demasiado eufórico por el mundial, así que bueno, el rock argentino es como lo que está más sonando aquí en este país. La cumbia argentina, porque nombrabas a Rodrigo. Ah, la cumbia, sí, pero bueno, Rodrigo tiene la de Maradón, Maradón, llegó a la mano de Dios, esa, acá se escucha mucho la cumbia, a mí no me gusta, la cumbia me gusta si voy a un matrimonio, una boda, una fiesta, pero la verdad que llega un momento en que distorsionas mucho las canciones, los clásicos para ponerlo en cumbia, pero bueno, acá es lo que más se escucha, así que bueno, sobre todo en las fiestas. Bueno, Milena, ha sido un gusto conversar contigo y también escuchar las voces de tus niños que te acompañan durante esta hora. Era Milena Jimón, periodista deportiva, trabaja en DirecTV Sports y tuvo una carrera como futbolista acá en la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la paciencia, la única que se escuchó fue mi hija, porque mi varón es más tranquilo, la chiquita me salió tremendísima, pero bueno, así somos las niñas, dejando huellas siempre. Esa es la que va a escuchar reggaetón. Sí, esa es la que va a escuchar reggaetón y cumbia. Gracias a Milena Jimón, conductora de Deports en DirecTV Sports, y con ella nosotros decimos hasta mañana, lo hacemos a nombre de la clínica veterinaria Huellas, te hacemos feliz a través de la salud de tus mascotas. De repuestos doble H, comprar repuestos nunca fue tan fácil y de Concepto 50, la nueva tienda deportiva en Colinas de Bello Mundo.